Causaron un tremendo desastre en Moscú. ¿Valió la pena? Adler consiguió la lista con los nombres de los agentes durmientes, a pesar de todo. Tiene pelotas, lo reconozco. Bell lo hizo bien. Aparentemente, pero creo que ese equipo se está sintiendo muy cómodo. Como si supiera con quién están tratando. Quizá. Resulta que uno de esos agentes durmientes está vinculado a la Operación Greenlight. Theodore Hastings, un ingeniero nuclear de Salt Lake City. ¿Y crees que Hastings es la persona que activarán? Exacto. La vigilancia ya está en marcha. Y es solo cuestión de tiempo antes de que nos lleve directo a Perseus. Bueno, vamos por él. No hay de otra. Vamos por él. Bueno, espera un momentico, señor. Espera un momentico. Dar el tablero. Vamos por él. Al fin de la línea. Vamos por él. Iniciar misión. De una, vamos. Está lo que fue, fue. ¿Quién dijo miedo después de que acabó? Hastings abandonó Salt Lake City. Rastreamos sus movimientos hasta Cuba. Tenemos que asumir que Perseus llevó la bomba nuclear ahí. Langley cree que Castro podría ayudar a Perseus a introducirla en Estados Unidos. A cambio de una mirada a la bomba, claro. Eso no pasará. ¿Cuál es el plan? La última lectura de Hastings viene de 50 kilómetros al sur de La Habana. Creemos que Perseus está usando un complejo abandonado para guardar la bomba. Trabajan bajo el radar, así que debería haber seguridad moderada. Yo digo que lo hagamos rápido. Llegamos, tomamos la bomba, nos vamos. Nos vamos. ¿Y si la bomba no está ahí? Está ahí. La única razón por la que Perseus quiere a Hastings en Cuba es para armar y detonar la bomba. Ahí lo tienes. Hudson coordinará la extracción mientras llegamos. Si están listos, vámonos de aquí. Métale candela a eso, a ver, pues. Vamos a ir por esa bomba. Perro, escucho perros. Perros, perros, perros. Pajaritos. Perseus en marzo del ocho... Casi le pega la fecha de cumpleaños mío. Adler se atrasó. No, cariño. Llegamos antes. Adler debería aparecer justo... Park, estamos en posición. Recibido. Vamos a flanquear. Vamos a flanquear. Vino la... La vaga, ¿no? Rápido y fuerte. Encontramos a Hastings, tomamos el misil y nos largamos. Watts, enciende el lugar. Ya era hora, carajo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Clomo, clomo, clomo! ¡Ya empezamos! Ya empezamos, ya empezamos. Abre, abre esa puerta. Haz los honores, Bill. Ajá, me tocó a mí, claro. Mira esa mierda. Ah, es que está... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a este animal! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Oh, que lo pego! ¡Oh, hijo de pucha! ¿Qué fue eso? ¡Avanzo, avanzo, 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 avanzo! ¡Avanzo por la escalera! ¡Ah! ¡Avanzo, avanzo, avanzo! ¡Me sonó ahí, me sonó ahí! ¡Me tienen alineado! ¡Me tienen alineado! ¡Me tienen alineado! ¡Arriba! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Me atrevo ahora! ¡Me atrevo ahora! ¡Me atrevo ahora! ¡Listo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Otra acá, otra acá! ¡No se me pegó a nada! ¡Dame en el pecho! ¿Qué hay de otro arriba? ¡Dame en el pecho! ¡Ya, fuera! ¡Tengo otro, tengo otro! ¡Cántemelas, cántemelas! ¡Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo! ¡Listo! ¡Se fue, se fue! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Avanzo! ¡Listo, avanzo por la izquierda! ¡Me metí, me metí! ¡Cúbre, cúbre, cúbre, cúbre! ¡Me quedé sin munición, perro! ¡Me quedé sin munición, perro! ¡Ay! ¡Me quedé sin munición! ¡Ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esta es la otra metredora! ¡Ya la tengo, ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Uy! ¡No le pegué! ¡No papi! ¡Cómo así! ¡Ya la metí, me la metí! ¡Ya vi la otra! ¡Ya le... ¡Marquemela, marquemela! ¡Ya la vi, ya la vi, ya la vi! ¡Ya no lo sé! ¡Ya no lo sé! ¡No mucha! ¡Necesito munición! ¡Necesito munición! ¡Quita de ahí! ¡Ya la vi, ya la vi! ¡Tranquilo, ya la vi! ¡No le paré! ¡Es que esa es mía, esa es mía! ¡Ay! ¡Me está pegando! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Relájen, Tony! ¡Relájen que ya lo tengo acá alineado! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Me les metí, me les... ¡Me les metí, me les metí! ¡Listo, listo, listo! ¡Tengo, tengo, 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 tengo! ¡Me les metí, me les metí! ¡Me les metí el carro! ¡Me les metí, me les metí, me les metí! ¡Me les metí! ¡Me les metí, me les metí! ¡Escuchá! ¡Ahí les fue una gran iris! ¡Fuego, juego, 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 juego! ¡Pero maten a alguien, hermano! ¡Me les metí, me les metí! Voy, 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 voy. Me las metí, me las metí. Me las metí hasta. Ay, mirá, no los maté. Voy a luchar. El hospital, lleve a sus hombres por detrás. Lleva a tu equipo a la derecha. Avancemos. Entendido. Voy, voy, voy. Entré, ya entré. ¿Qué hicieron estos pobres bastardos? Entro. Antenme las par. Voy entrando. Cúrame. Lazar. Entra. Entro. Ojo. Pero cura. ¿Por qué? Eso así. Eso es pa'lante. Uno cura es pa'lante. No le da la espalda al compañero. Me fui, me fui. Me fui de frente. Me fui de frente. Podríamos usarlas para localizar la bomba nuclear. Me fui de frente. Limpio, limpio, limpio. Voy entrando. ¡Madreica! ¡Ahí hay uno! Me fui de frente a esa bomba. ¡Ay! Me gustaron la granada, pero. ¡Adelante! Sonó ahí, sonó ahí. La jeta me la tiraron. Ve los sanos. Voy entrando, voy entrando, voy entrando. Allá, afuera, afuera. ¡Étale, pelo! Étale, hijo, que eso va pa'lante. ¿Qué? Hay mucho silencio de repente. Presten atención. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Contacto! ¿Dónde? ¡Cáltemelas! Contacto, pero no dicen pun de putas. ¡Ay, marica! Lo mató la mina. Ahí están las minas. Enflotémoslas. Enflotémoslas. Tranquila, tranquila. Están ahí nomás. Ya la pillé, ya la pillé. Relaja. Relaja, relaja. Uy, acá, acá. Escucho ese plomo. Allá sonó, allá sonó. Allá sonó, allá sonó. Allá sonó, allá sonó. Tranquilo. Uy, pero se paró. Como buen comunista. Se paró. Como buen guerrillero, hijo de puta. Los pelados me salen como 20 más. ¡Contacto! Bueno, salían, ¿no? Porque ya ahorita no... ¡Listo! Hay mucha roca. Hay mucha roca. Hay mucha loca. Mucha loca. Me dieron, me dieron. Vamos para adentro. Vamos para adentro Voy entrando Limpio, limpio por acá Uy, madre, ¿qué tomo así? Ya lo tengo, ya lo tengo Déjenmelo sanos que ya los tengo allá Uno allá afuera Uy, pues pucha Ay, granada Granada en el aire Listo Relajado, relajada que ya la tengo acá ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Márquemelo, márquemelo que no lo veo Márquemelo mami porque entonces ¿Qué estamos haciendo? Márquelo porque entonces Lo vi, que lo vi, que lo vi Ya lo vi, ya lo vi Listo Listo Márquemelo, los otros Cobertura, cobertura Arriba, arriba Uy, pues pucha Así me lo totea en la cara Ahí está el otro, ahí está el otro Listo Limpio por allá Limpio por allá ¿Pasamos o no pasamos? Me les metí Me les metí Voy por la derecha ¿Qué pucha? Sonó por ahí algo Listo Me dieron duro Me dieron duro Me dieron duro Ya lo vi que le botamos la granada La turdidora Listo, fuera Esto está limpio Entre, 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 entre Ábrela, ábrela Ábrela Un dispositivo nuclear Mierda Alguien está matando a los científicos ¿Dónde? Primer piso Sala 27B Primer piso Sala central Arriba Duro, duro, duro Primitivo, pero eficaz No puedes apartar tu vista de mí, eh, Park Están con su cuento ahí como chimbo, ¿no? Un cuentico ahí como raro ustedes dos, ¿no? Vamos a ver Te quité de ahí que le botan a la gente Esto es mi mierda Porque no tiene temporizador Esa huevonada Un detonador, digo Porque no tiene ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijeron que eso explotaba así, hermano? Protejan el laboratorio Solo son tres ¡Maten los idiotas! Ahí está La metida una granada Voy Pimpe por acá Reacción, reacción Polígona reacción De algo debe servir Uy, pucha Allá son o no, allá son o no Fue, se fue, se fue Allá, allá ¡Ele, ele, ele, ele! Listo Dentro ¡Ay, me pucha! ¡Me necesito fuego de cobertura! ¡Me tocó ahí en la jeta! Vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante No se pare, no se pare No se ponga a pensarla porque Se piensa pierde ¡Agáchese, agáchese! ¡Quítese de ahí! ¡Quítese de ahí! ¡Quítese de ahí! Arriba, arriba, arriba Arriba lo vi, ya lo vi, ya lo vi Tranquilo, relájese Ya cayó, ya cayó mi amigo Ya había el otro, ya había el otro ¡Cuidado! ¡Marcha! ¡Ah, para nada! ¡Para nada! Voy a tirar un buen no más Ya había el otro, ya había el otro Tranquilo Listo, ya quedó ¿Hay más? Toma, lucha ¡Carguen por qué! ¡Ay, me salieron ahí! Tranquila, queda Eso ya quedó listo ¡Ay, huepicha! ¡Catsimeda! ¡Catsimeda! Vamos entrando Voy limpiando la habitación Entro por acá ¡Ay, huepito! ¡Una mina! ¡Ay, esa mucha hueva No la vi Por razón, hermano Me muevo ¿Dónde están? Vamos, vamos avanzando ¡Vamos avanzando! ¡No necesito cobertura! ¡Ay, me escuchan! ¡Tudísimo! ¡Tudísimo! ¡Apegaron ahí! ¡Lazar! ¡Pero estos dos huevos ¡No se ve, Adler! ¡Vamos a entrar! ¡Lazar, encárgate de la puerta! Ahora da mierda, ahora da mierda ¿Qué pasó acá? Bill, revisa la sala Está vivo, está vivo, está vivo ¡Tiéndelo! ¡Ferbero! Empieza a hablar Hable, va, Bill Perseus Estaba aquí Nos disparó Y escapó Perseus nunca dejaría Su preciada bomba nuclear Nos obligó a realizar ingeniería inversa Con los códigos Acceso total a Greenlight ¿Qué? Perseus podría detonar Varias bombas nucleares en Europa Lo siento Mucho Hastings, despierta ¿Cuántas bombas de Greenlight Puede detonar Perseus con esos códigos? Puede detonarlo Todo Ah ¡Mue pucha! Va a arrasar con media Europa Y culpar de todo Estados Unidos Hay que encontrar al hijo de Perseus Búscalo ¡Vamos a irse, no! ¡Contacto! ¡Helicóptero en descenso! Debe ser Perseus Vamos a ir por él ¡Dos de los equipos al techo! ¡Vamos! 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 ¡Avanza! ¡Avanza! No hay poca pensarlo Vamos avanzando sin mente Vamos avanzando ¿Qué te escucha? Escuchas ¡Avanza! ¡Ay! ¡Mételes, mételes, mételes! ¡Pégales, pégales! ¡Eres! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Qué se hicieron? ¡Vamos! Ya voy, yo voy por él Ya voy, yo voy por él Tranquilo Tranquilo, estoy por él ¡Avanza! ¡Fuera de la ventana! ¡Fuera de la ventana! ¡A la puerta! ¡Level! ¡Yo te seguiré! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy por él! ¡Voy por él! Tranquilo, voy por él ¡Voy por él! ¡Voy por él! ¡Voy por él! ¡El helicóptero se escapó! ¡A la mierda, Perseus! ¡Tenemos peores problemas! ¡Están listos! ¡Gancho aéreo! ¡Aviados! ¡No nos esperen! ¡Compárense para el gancho! ¡Entendido! ¡Equipo en tierra! ¡Lo vemos! ¡Necesito cobertura! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡No olviden mantener la espalda hacia el viento! ¡Llegamos en dos minutos! ¡Spy! ¡Spy! ¡No fuimos! ¡Uy! ¡Atención, Park! ¡Hay franco tiradores en el techo! ¡Recibido! ¡Él, acaba con el franco tirador! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Márquemelo! ¡Márquemelo! ¡Están por todas partes! ¡Controla las ráfagas, Lazar! ¡Tenemos poca munición! ¡Uy! ¡Me escucha! ¡Eh! ¡Recargue rápido! ¡Puta, no! ¡Están retrocediendo! ¡Creo que ahora estoy lista para el trago! ¡Ja, ja, ja! ¡No me pruebes, Park! ¡Pero no vamos a beber ese meado de caballo que ya no se está! ¡Fuego de su presión! ¡Será un trago, de verdad! ¡Prepárate! ¡Aquí vienen! ¡Vinieron tal rato otra vez! ¡Muy madre, que es que vienen todos! ¡Al otro lado, al otro lado! ¡Están arriba, están arriba! ¡Escuchad! 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 ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Escuchad! ¡Para que lo tengo aquí! ¡Lo tengo alineado! ¡Lo tengo alineado! ¡Lo tengo tiro! ¡Lo tengo tiro! ¡Ahí fue, fue! ¡Ah, es que están al frente del avión! ¡Ahorita no nos hace nada, hermano! ¡Tengo poca munición! ¿Dónde está ese avión? ¡Un minuto! ¡Uy! ¡Escucha! ¡Escuchad! ¡Te digo algo! ¡Cuando salgamos de esta! ¡Yo invito! ¡Ajá! ¡No, nosotros tienen! ¡Ese huevito que le salve! ¡No me di cuenta! ¡Escuchad! 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 ¡Gran resultado! ¡Gran resultado! ¡Escuchad! ¡Ah, vaina! ¡Está el mejor! ¿Dónde están? ¡Vení! ¡Hágale, hágale acá! ¡Oh! ¡Escuchad! ¡Equipo en tierra! ¡Sólo tenemos combustible para pasar una vez más! ¡Prepárense para la extracción! ¡No tendrán otra oportunidad! ¡Recibido! ¡Gancho aéreo! ¡Puerto del avión! ¡Park! ¡Necesitamos engancharnos al cable! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Segúna papi! ¡Lo haremos en turnos! ¡Bell! ¡Abróchate el arnés primero! ¡Te cubriremos! ¡Ve! ¡Métele! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Lo que faltaba, güey! ¡Como siempre! ¡Pone en suspenso! ¡A la hueonada! ¡Párese! ¡Mis piernas! ¡Mierda! ¡No! ¡No puedo! ¡Diez! ¡Mueve! ¡Primera las mujeres! ¡Focho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Focho! ¡Ya casi no nos queda tiempo! ¡Vamos! ¡Culo de escudo viejo! ¡Ahí no vemos lasas! ¡A que vengan! ¡Que yo soy machista! No, mi pobrecito, Lázaro ¿Por qué? Eso fue un maldito fiasco Vas con la información que tienes No con la que quieres ¿Por qué, Lázaro? ¿Por qué? ¿Crees que es culpa de Bell? No sé de quién sea la culpa Carajo, solo sé que Perseus No tiene solo una bomba Tiene docenas Van a morir millones de personas Y los Estados Unidos se llevaron la culpa Tienes que averiguar dónde planea Transmitir la señal de activación ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bell sabe dónde ¿Él? Este maldito proyecto de ciencias fracasó No dejes fuera a Adler aún El hombre tiene un saco de trucos No sé, no sé ¿Por qué me dan tan mala espina? No sé ¿Por qué? ¿Por qué me da tan mala espina, hermano? No sé No sé ¿Por qué me da tan mala espina? No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Sims! ¡La camilla! ¡Pero! Creo que te debo una. ¿Una? Me debes muchas. Hábleme. Perderemos mucho más que al azar si no ejecutamos correctamente el próximo movimiento. Te necesitamos para otra tarea. Cuento contigo una vez más, Bill. ¡Claro, mami! A las que sea. Prepara las dosis. ¿Qué van a hacer? ¿Por qué no todavía? Tente alerta, Bill. Eres la clave para detener a Percy. ¿Cómo? ¿Cómo? Este perro que me va a inyectar. No más cosas a medias. Haremos una inyección intracerebral. ¿Qué? Uy, no sea tan marica esa bujota. Estar directo al cerebro provocaría convulsiones o algo peor. No, Pérez, espérez. Pero, venga, hijo. La cavidad ocular. ¿Estás seguro sobre eso? No, Pérez, sí. ¡Ay! Ahí estará agresivo. Me volvió. Los recuerdos deberían comenzar de inmediato. Real, escúchame. Necesito que recuerdes. ¿Qué recuerdo? Quien hace nuestro tiempo en Vietnam una vez más. Terminemos lo que empezamos. Ale, Aher. Teníamos trabajo que hacer. ¿Qué pasó? Bueno, hasta aquí llego. ¿Por qué me he instalado el mier... Me he instalado... Me he instalado el resto, hermano. Me he instalado el resto. Qué tristeza. Bueno. Voy a comprarlo. No llega el resto de los caminos por aquí. Lo que pasó siempre his. Cuidado, codiucente, prepá Duchamp. Cinco. Tenito casi... Gracias por ver el video.